Mucha inversión es mucho cash gastando money entero flash está pisado estamos fresh los relojes hacen click tory y nada fey Boyers suman eso es ley los peones se hacen rey van a vernos en los gays no saben na que la que hay bueno man dame fly no nos pisa ni un pay ficha viola todo en night son jordano lebron siempre joya bien cabrón me dicen taci el weon porque calla guagoto y que te importa vos y que te importa vos no somos gangas somos una organización trabajamos pa crear tu admiración no estas listo pa esa conversación no camuflado bajo perfil caminando manolín al lado mío ningún gil lo que hacemos hablamos la mitad no estamos en guerra tampoco en paz ya escondido unas cuantas por ahí guarda ya no hablen si lo conozco tan bajo mi mano moco uh uh lo mío es mío uh lo mío es mío callao siempre mente billo uh lo mío es mío silencio sencillo sencillo manolo damn gastamos los andreves y andamos suave damn cinco palos la cartera de la mami damn haciendo money sin trabajar man nadie nos duele mas no se esta bien pero de que dos años estamos fresh y con mi sangre en la tarima poblaciones no me interesan las platas ocio soy un hombre el orgullo ni el agua me gana solo quiero cantar y hablar la picada y mi nellνε C conectarme la picada y mi nellço conectarme la picada y mi nell Robinson el tan como el migro con la computadora la picada y mi nell conseguir conectarme la picada y mi nellوف sen conectarme la picada y mi nell titanium como el migro con la computadora Otra joya